¡Ale, dale un besito a papá! Que seas bueno, ¿eh? ¿Tardarás mucho? No lo tengo. ¡Hasta la vuelta! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, amigo! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Bueno, este es el gran Samuel Latour. ¡Ja, ja! Vamos a ver, 100, 200, 400, 700... En total, solamente 900 dólares. Sí. Se ha convertido en una profesión ridícula. Cada día se hace más difícil. Sí. Nos faltan los cinco más importantes. Nuestra situación cambiará cuando les demos caza. Bien. Pues vamos en su busca. ¡Ja, ja! ¡Levántase ánimo, hombre! ¡Ja, ja! Ahí los tenemos. Ya les he visto. ¿Como en el paso? Como en el paso. ¡Vamos! ¡Vamos! Dígame, ¿qué va a tomar? Deme un whisky. Ahora mismo. Perdona que no me quede, guapa. Tengo mucha prisa. Por lo menos podría cerrar la ventana. ¿No ve que voy a coger una pulmonía? ¡Vamos! 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 Volveremos por el dinero de esa recompensa, sheriff. 15.000 dólares por el asesino de la familia Clayton. 15.000 dólares. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te paras ahora? Siempre me dijeron, si vas por tres y te ofrecen 15, no lo dudes, cambia de rumbo. ¿Puedo saber de qué estás hablando? Sigue andando. Más deprisa. ¡Para de ahí! ¡Suscríbete! ¡Vamos, pásale una vez! Aquí lo tiene, Sheriff. El asesino de los Clayton. Lo ha confesado él mismo. ¿Es eso verdad? Ya lo ha oído. Tenga mucho cuidado, Sheriff. Es peligroso. Estuvo a punto de matarme, pero yo... Valía la pena arriesgarse por la recompensa, ¿no? Pase. No pensaba en el dinero cuando capturé a este bandido. A propósito, ¿quién es el que va a pagarme? ¿Usted o...? Sí, yo mismo le pagaré. Oiga, ¿quiere mirar por la ventana? ¿Quiere decir que eso...? Exactamente. Eso es lo que quería decir. Esos son los asesinos de los Clayton. ¿Esos? Lo siento, amigos. Habéis llegado con un día de retraso. Qué mala suerte. Entrégueme el cinturón. Pero, hombre, ¿no es usted capaz de aguantar una broma? No... He dicho que me des el arma. ¿Con qué? Una broma, ¿eh? Esos tres eran también forasteros. ¿Quién me dice que vosotros no habéis tomado parte en el asesinato de los Clayton? Le aseguro que no tenemos nada que ver con los Clayton. Díselo tú, Fred. ¿De qué demonios te estás riendo? Mala suerte, Johnny. Eso es todo. Oiga, Sherry, ¿cuándo piensas sacarnos de aquí? No lo sé. Esos que hay colgados juraron hasta el último momento que eran inocentes. Te felicito, Johnny. Has tenido una idea magnífica. Si no te gustaba, me lo podías haber dicho antes. Anda, calla la boca y desátame. Hola, Bob. Hola, Roger. ¿Tienes ya eso? Sí, ahora te lo doy. ¿Qué? ¿Se han calmado los ánimos con la ejecución de esos tres forasteros? No del todo. Mira, ni el propio Clayton distinguiría cuál de las dos firmas es la suya. Muy bien. Una falsificación perfecta. Bueno, ahora les toca a los Harrison. No hables tan alto. En el calabozo tengo a dos. Creo que deberíamos esperar unos cuantos días, hasta que la gente se tranquilice un poco. Quizá tengas razón. Hablaré con Pearson. ¿Este arma? ¿A quién de ustedes pertenece este revólver? ¿No me han oído? Es mío. ¿Por qué? ¿De dónde lo ha sacado? Oiga, amigo, no cree que está haciendo demasiadas preguntas. ¿A qué viene tanta curiosidad? ¿Por qué no empieza presentándose a sí mismo? Sí, perdonen. Me llamo Steve Rogers. ¿Puedo saber cómo ha llegado a sus manos? ¿Y usted puede decirnos por qué ese interés? Por una cuestión personal. Este revólver tiene una larga historia. Lo encontramos hace ya algún tiempo. ¿Eso es todo lo que pueden decirme? Sí, eso es todo. ¿Verdad, Johnny? Así es. Eso es todo. ¿Se llama Johnny? ¿Y qué más? Johnny. Johnny a secas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jeff Murphy. ¿A qué ha vuelto cuando al fin ya había conseguido olvidarme de todo? ¿Qué quiere? ¿Vendernos su silencio o...? ¿Ha vuelto solo, Steve? No es tu antiguo capataz. Son dos desconocidos. Dos forasteros desaprensivos que se han encontrado el arma. Son jóvenes. Olvida lo que estás pensando. No es tu hijo. No he debido decirte nada. Lo único que ha vuelto del pasado es ese arma. Y el recuerdo. No pienses más en ese revólver. Solo el azar lo ha traído a Blackstone. A tu hijo le prohijarían los Murphy. Y nunca le dirán la verdad. Por miedo a que venga. Y me vea obligado a matarle como hice con su padre. De todos modos, me gustaría ver a ese forastero. Hablaré con Bob y le diré que lo suelte. Abandonarán el pueblo. Ya verás. Eh, Fred, ¿no te lo dije? Sois unos tipos con suerte. Pero seguid mi consejo. Largaos rápidamente. Ya has oído. Lo mejor será hacerle caso. Bueno. Ah, tenéis que agradecérselo al señor Rogers. En lugar de tomar a mal el que hayáis querido robarle los 15.000 dólares de la recompensa, me ha pedido que os deje libres. Debo ir a agradecérselo. Ah, sí. Yo en vuestro lugar no iría. Puede cambiar de idea. ¿Es posible que le hayamos causado tan mala impresión? Si de mí dependiera, os quedaríais aquí una temporadita. Está claro, Fred. Al sheriff no le hemos sido demasiado simpáticos. Oye, Fred, no me gusta este pueblo. Tomemos una copa y volvamos a lo nuestro, a la caza de Logan y de Anderson. Nos han tomado mucha delantera. Gracias a tu genial ocurrencia. Qué pesado. Otras veces nos ha salido bien. Y no olvides que todavía hemos de ir a Lexington para recoger los 900 dólares. No te preocupes, eso está seguro. Sí, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué sucede? Están ahí, he visto a Anderson. Como en Pittsburgh. Como en Pittsburgh. Eh, amigos, estáis todos invitados a una copa. Me parece, amiguito, que no has tenido mucha suerte deteniéndote en Blackstone. ¿Qué es lo que quieren? Solo una cosa, que nos digas dónde está Logan. No sé de qué me hablan. Johnny, ¿no te habrás equivocado por casualidad? No, no creo. Yo juraría que es él. Yo también. Sí, sí, yo juraría que es él. Oye, amigo, ¿te molestaría decirme dónde está Logan? No sé, nos separamos a la salida de Lexington. Fred, ¿tú te crees esa historia? No del todo. Lo siento, Anderson. Vas a tener que hacer un poco de memoria. Os he dicho la verdad. No sé nada. Bien, si te empeñas en seguir este juego, seguiremos. Levántate. ¿Dónde está? No sé. Ya he dicho que nos separamos. ¿Vosotros de nuevo aquí? Esta vez sí que no es broma, Sheriff. Ahora sí que tendrá que pagarnos los mil dólares de recompensa por la captura de Anderson. Mira esto y dígame si cree que es la misma persona o un simple parecido. Es él, no cabe duda. Ya lo ha oído, Sheriff. Son mil dólares. Esto lleva unos trámites, hay que esperar. Bueno, no se preocupe, esperaremos. Sí, pero ¿cuánto? ¿Un día? ¿A dos? Yo tampoco lo sé. En cuanto tenga el dinero os avisaré. Espero que sea pronto. ¿Hasta la vista? ¡Imbécil! Te ordené que no aparecieras por el pueblo. ¡Entra! Pero bueno, es que vas a encerrarme. ¿A ti qué te parece? ¿Te han hecho alguna pregunta? He tenido que decirles dónde están Logan. Déjame ir a la cabaña y les haremos un buen recibimiento. Acostúmbrate a no pensar por tu cuenta. Iré a ver a Rogers. Él dirá lo que tenemos que hacer. Anderson ya tenía que estar aquí. Vámonos. No podemos esperar más tiempo. ¡Vaino! ¡No! 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 ¡Tú! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Se te ha terminado el plazo, Harrison. ¡Gracias! ¡Gracias! No han venido a robar. ¿Por qué nos habrán asesinado? No lo sé, pero de momento vamos a llevar los cadáveres al sheriff. Quizás él nos aclare algo. ¿Por qué no tratamos de cazar a esos? No tenemos prisa. Si hay recompensa, ahora ya sabemos dónde encontrarles. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro. ¿Por qué no sale y echa un vistazo al sheriff? Encontrará a toda una familia asesinada. Son los Harrison, sheriff. ¿Qué sabéis vosotros de esas muertes? Menos los motivos, todo. Lo hemos presenciado, pero no pudimos intervenir. Estábamos algo lejos. Íbamos siguiendo a Jack Logan, compañero de Anderson. Pregúntele a él. Conocerá a todos los demás. Ya. ¿Estás bien seguro? Con permiso. ¿Esos que están en el carro son muertos? ¿Usted qué cree? ¿Que están durmiendo la siesta? ¿Y los han matado ustedes? No. A esos no. No importa. Ya matarán a otros. Permítanme que me presente. Jonathan Rastaufer, amigos. Los amigos me llaman Alegría. Llámenme así. Y digo yo, a propósito, ¿quién paga el entierro? Llévate a tus muertos y déjanos en paz. Sí, claro. Con permiso. Venid. Vamos a ver qué dice el prisionero. Me imagino que lo habrás oído todo, Anderson. Sí. ¿Qué es lo que sabes de esos asesinos? Nada. Yo no conozco a ese Jack Logan. Ni a nadie en este maldito pueblo. ¿Por qué no me deja a mí, Sheriff? Quizá yo pueda refrescarle la memoria. Aguarda. Esto es cosa mía. Si quieres saber algo más, Sheriff, ¿por qué no viene con nosotros? Se esconden en la cabaña de Pearson. Iré yo solo. Vosotros os quedaréis aquí encerrados. ¿Otra vez? ¿Qué hemos hecho? Solamente os quedaréis en el calabozo hasta que compruebe que lo que decís es verdad. Enciérralos, Jim. Enciérralos, Jim. Tengo que dártela enhorabuena, Fred. Ha sido una gran idea traerlos aquí. Te felicito. Percy, ahí viene Bob. Sen incaniere a todos. Wilson, ahí viene Bob. Tenéis que iros inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido? Dos cazadores de recompensas me trajeron a Anderson. Y ahora a los Harrison. Os han visto y conocen este lugar. ¿Y dices que son dos? Sí. Nos vienen pisando los talones desde Vinsprins. Si pudiéramos terminar con ellos, me sentiría mucho más tranquilo. Olvídate de eso ahora. La gente está furiosa. Recoged todo y en cuanto anochezca, os vais a la mina. ¿Hay que hacer algo por Anderson? Ya os diré lo que hay que hacer. No te preocupes. ¿Tú te imaginas lo que hubiera pasado si llegamos aquí un día antes? Ahora estaríamos ahí fuera colgando, tú y yo en lugar de esos tres. Tiene gracia, ¿eh? No mucha. Estoy convencido. Esos pobres serán inocentes. Yo también. Seguramente vinieron buscando la misma recompensa que nosotros. Por primera vez en mi vida me alegro de haber llegado tarde a algún sitio. Amigos, traigo malas noticias para vosotros. He estado en esa cabaña y no había nadie. Bueno, ¿qué quiere decir con lo de malas noticias? Quiero decir que os quedaréis aquí hasta que sepa algo en concreto de lo ocurrido. Oígame, sheriff. Usted sabe tan bien como nosotros que ha ahorcado a tres inocentes. Que no puede detenernos porque no tiene ninguna prueba para hacerlo. Sáquenos de aquí. O de lo contrario, nos va a hacer pensar que es algo peor que un estúpido. Yo creo que esos hombres son sinceros. No se puede pensar en que después de matar a los Harrison vengan a traerlos a la oficina del sheriff. Quizá tengas razón. Ten, el dinero de la recompensa. Puedes contarlo si quieres. Y no olvidéis que os lo ha anticipado el señor Rogers. ¿Alguna otra cosa, sheriff? Sí. Recordad que no debéis alejaros del pueblo hasta que yo haya hablado con el juez. Cuente con ello. Me gustaría saber qué piensas del sheriff. ¿A qué te refieres? A esa historia que nos ha contado de la cabaña. Todavía nada. ¿Y tú qué ves detrás de tanta muerte? El cementerio. Yo veo dinero. Mucho dinero. No se mata a la gente porque sí. Buenas noches, caballeros. Les estaba esperando. No tenemos prisa. Espérenos unos cuantos años más. Mira, ¿ves? Todo en perfecta calma. Parece como si no hubiera ocurrido nada. Eh, Fred, ¿no es ese el señor Rogers? Buenos días, señor Rogers. Buenos días. Buenos días. Gracias por haber anticipado el dinero de la recompensa. No tiene importancia. Para nosotros sí, se lo agradecemos mucho. Ya saben que me tienen a su disposición para todo lo que necesiten. No lo olvidaré. Gracias, muy amable. Adiós. Adiós. Es él el más joven, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No lo sé. No podría explicártelo. Pero debo confesarte que al verle he sentido algo extraño. ¿Otra vez con tus absurdos presentimientos? Razona, mujer. ¿Qué vendría a hacer tu hijo aquí al cabo de 20 años? Ojalá tenga razón y no sea él. Ya no me importan ni las tierras ni el dinero. Esos 20 años de los que hablas han sido para mí un continuo suplicio. Jamás pensé que fueses capaz de sentir el más leve remordimiento. Siempre estuviste equivocado con respecto a mí. Por amor hacia ti fui cómplice de un asesinato. No tengo ninguna disculpa, pero ya he pagado muy caro todos mis errores. Ni siquiera por tu cariño hubiera prescindido voluntariamente de mi hijo. Ninguno de los dos tiene que ver con esa historia. ¿Cómo te lo tengo que decir? Ese revólver se lo han encontrado. No pienses más en eso. Son simples cazadores de recompensas. Ahora que han cobrado lo que reclamaban, se irán. Ya lo verás. De aquí no nos vamos. Ya verás cómo tarde o temprano aparecerá Jack Logan. Y algo más. Ya te dije que en este pueblo hay mucho dinero. Ya. Todavía no sé dónde, pero estoy completamente seguro de que lo hay. ¿Vamos a la cabaña de Pearson a echar un vistazo? No, allí no hay nadie. O el sheriff nos mintió y les mandó a irse, o efectivamente no los encontró. ¿Piensas que el sheriff pudo...? ¿Por qué no? Eso digo yo. ¿Por qué no? Yo voy luego al almacén. Está bien, padre. Eh, Fred, mira, mira eso. ¿No te parece maravillosa? Pero la has visto bien. Sí. ¿Y te quedas así? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me tire de cabeza? Pues yo me voy. Fred, oye, vamos a ver, tú que eres más viejo que yo. Bueno, perdona, quiero decir que tú que tienes más experiencia, es que yo con esta clase de mujeres no sé. Dime, ¿qué tengo que hacer para hablar con ella? Bajar a la calle y acercarte. Pero no ves que te estoy hablando en serio, Fred. Por favor, dime, ¿qué tengo que hacer? Está bien, muchacho, escúchame con atención. Yo creo que para conquistar a una mujer no hay más que un camino. Educación y gentileza. Así no hay quien se resista. Educación y gentileza. Sí, algo de eso había pensado yo. Gracias, Fred. Gracias, Fred. Gracias, Fred. Gracias, Fred. Estoy de acuerdo con Torres, hay que tomar una determinación No puede ser Bueno, bueno, está bien, dejad de hablar ¿A qué esperamos para unir nuestras fuerzas e impedir que nos vayan asesinando familia a familia? Yo me pregunto, ¿qué ignorado valor tienen nuestras tierras para esa gente? ¿Quién hay detrás de esos desconocidos que han venido a amenazarme? Yo por mi parte prefiero no investigar Eso es lo cómodo, y sobre todo lo cobarde ¿O ya os habéis olvidado de los Clayton y los Harrison? No, Torres, ya hemos hablado con el sheriff ¿Y qué ha hecho? No podemos seguir con los brazos cruzados esperando que nos maten Hay que luchar con sus propias armas para defender nuestras tierras y nuestras familias Tiene usted razón Yo presencié la muerte de los Harrison Siempre he pensado que detrás de esas tierras hay algún misterio Cuente usted conmigo para ayudarle Gracias por el ofrecimiento Es usted forastero, ¿verdad? ¿Quiere tomar algo? Whisky Dos Está bien Mi nombre es Dalton Fred Dalton El mío, Forrest Aquí tienen Pero puede llamarme Tomás Son mis hijos Elizabeth y Daniel Mucho gusto Este amigo conoce nuestro problema Y se ha ofrecido para ayudarnos Johnny, voy a presentárselo Hola Johnny, el señor Forrest Cuente también conmigo Gracias Mucho gusto Es un placer conocerla, señorita Agradezco mucho sus amabilidades, Johnny ¿Qué? ¿Está todo? ¿O queda algo por cargar? No, nada, padre Entonces vámonos Permítame Les espero en casa, ¿eh? Descuide, señor Forrest Iremos De todas formas No vivan confiados Así lo haremos Ya Ya Adiós Hasta pronto Ya Adiós Hasta la vista Cuánto te lo agradezco, Fred Qué buena idea has tenido Si no llegas a venir No me lo agradezcas No lo hice por ti Si nos interesa esa familia Es porque no tardarán en recibir La visita de Jack Logan y sus amigos Ah Era por eso Ya me extrañaba tanta amabilidad De todas formas No perderemos de vista La oficina del sheriff ¿La oficina del sheriff? Algo tendrá que hacer Con Anderson Pearson ¿Qué pasa? Ahí viene el sheriff Fred Te felicito Tenías razón El sheriff está complicado En el asunto Y esto me convence Todavía más De que detrás de todo ello Hay dinero Mucho dinero ¿Qué hacemos? Esperar Lo primero que tenemos que hacer Es informarnos De lo que ocurre Y creo saber dónde ¿Juez Bright? ¿Juez Bright? ¿Qué se le ofrece? Me han dicho que es usted La única persona decente De este pueblo ¿Es verdad? Sí No le han engañado Joven ¿Y no hace usted nada Para evitarlo? No me dejan Estoy solo Tráigame pruebas Y yo le prometo Que meteré en la cárcel A quien sea ¿Las tierras de esos granjeros Asesinados Han sido registradas Por alguien? Nadie ha presentado Ningún documento de compra Si es a eso A lo que se refiere No lo entiendo Unas muertes inútiles ¿Cree posible Un acto de venganza? No Ni a los Clayton Ni a los Harrison Se les conocían enemigos Señor juez Si alguien se presenta Como comprador De estas tierras Quiere avisarme Por favor Me alojo en el hotel Lo haré Puede estar seguro Adiós señor Bright Adiós ¿Dónde habré leído eso? Eso está bien Elizabeth Me gusta verte reír El asunto del rancho Y la amenaza De esos hombres Me tenían muy preocupada Pero hoy Estoy contenta Tus visitas Me han proporcionado Una gran tranquilidad Solo Tranquilidad Yo no he dicho eso Y tú lo sabes Soy muy feliz Es curioso Elizabeth Nunca pensé Que la felicidad de nadie Pudiera hacerme a mí también feliz Johnny ¿Cuándo piensas dejar esta vida? Bueno Por el momento No tengo prisa en morirme No seas tonto Te hablo en serio Es que no sé a qué vida Te refieres A la que llevas De continuo peligro Desafiando siempre Al destino De un lado para otro ¿Es posible que seas feliz De ese modo? Dime La verdad es que Hasta que te he conocido No había pensado en ello Hoy creo que merece la pena pensarlo Si es que tú lo deseas Así es Johnny Piénsalo ¡Eh pareja! ¡Ahora vamos! ¿Creéis que ya es hora de comer O todavía no? Se me había olvidado Hasta hacer la comida Va Mujeres Hola señor Forrest ¿Qué hay Johnny? ¿Te apetece un trago? No hay que preguntarlo Eso nunca viene mal Hoy la veo contento Lo estoy Otro día sin aparecer esa gente Ya voy creyendo Que lo han pensado mejor Y han decidido dejarme en paz Definitivamente No Yo los llevaré O me deja sin platos No Siéntate Ya que me he puesto Servicio completo Un día es un día Muchacho Ya estás en condiciones de casarte Te lo digo en serio Harás un marido excelente Sí Ríete Ya me reiré yo luego Cuando vea las caras que ponéis Al comeros el estofado Bueno O lo que sea Tendremos que hacer los olores a su comida Aunque no se estalle el estómago O se va a reír a gusto Sí ¿Qué? ¿Cómo ha ido el paseo? Muy bien Mejor que otros días Elizabeth ya ha desechado sus temores Todos estamos contentos Por todos Bueno No sé si estará Pero hay que comérselo Después del trabajo que me ha costado Nunca creí que estas cosas fueran tan difíciles ¡Sí! Muchacho Esto huele muy bien Mejor que mis guisotes Daniel, te nombro cocinero perpetuo Bueno De eso ya hablaremos después Está buenísimo Sí, de verdad Buenísimo, sí Eh, Fred ¿Qué quieres hablar? No me has contado lo que te ha dicho el juez No sé nada Déjame dormir Un día de estos tienes que venir ¿Me oyes, Fred? Tienes que venir ¿A dónde? A su rancho Ya verás Es una familia simpaticísima No hacían más que preguntarme por ti con mucho interés ¿Cuándo vendrás? Te decía que ¿cuándo vendrás? Pronto, pero déjame dormir A propósito, Fred No han tenido noticias de Logan Hoy ha pasado un día estupendo Ella estaba preciosa Ojo Cómo nos hemos reído Sobre todo a la hora de ¡Fred! ¿Qué sucede? Lo siento Pero me estaba preguntando Tú que eres el de la experiencia Dime ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Hasta la vuelta, Jim ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No No No, no, no. Ya están ahí. Logan, vamos. ¿Has oído eso? Sí. Vamos. No, no, no. ¿Me permitís que os felicite, muchachos? Eh, amigos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bob, tenemos que huir. Han muerto todos. ¿Todos? ¿Cómo has ido? Esos dos cazadores de recompensas nos han sorprendido. No has debido venir aquí. Si te ven, pueden sospechar. No te hagas ilusiones. Lo saben todo, estoy seguro. ¿Vete a la mina y espera a la mina y espera mis órdenes. Yo voy a hablar con el señor Rogers. que se traigan todos los hombres que se traigan todos los hombres que necesiten y tenéis que estar de vuelta lo antes posible. La última vez que supe de ellos estaban en Tucson. Allí te informarán. No creo que te cueste trabajo encontrarlos. ¿Y tú de verdad crees que los Lassiter son la mejor solución? ¿Sabes lo que ofrecen por sus cabezas? Sí, mucho dinero. Nuestros amigos no perderán la oportunidad de cobrar esa recompensa. Y tú y yo sabemos lo que les ha ocurrido a todos los que lo intentaron. Está bien, ojalá no te equivoques. Ah, mientras, ¿qué hago yo? Esos hombres están al corriente de todos mis pasos. Regresa con ellos y te quedas en la mina. Una vez que acaben con esos dos, dirás que vuelves de entregar al preso. Ya nadie podrá desmentirte. De acuerdo, Rogers. Convendrá que tú estés en la oficina del pueblo. Si ocurre algo que haga cambiar nuestros planes, me avisas. Sí. No olvides que os necesito cuanto antes. No te preocupes. Hasta pronto. Estoy pensando en la cara que pondrá el sheriff cuando sepa que estamos enterados de todo. Hola, señor Rogers. ¿Qué está haciendo aquí? Hola. ¿Y el sheriff? ¿Dónde está? No sé, no hay nadie. El preso tampoco. Supongo que habrán ido a entregarlo a las autoridades que lo reclamaban. Solo iba el ayudante en la conducción. Y ha muerto en una emboscada que le tendieron los compañeros de Anderson. ¿Ustedes lo han visto? Sí. Y el único que puede contarlo es Jack Logan. Ya ve usted lo que son las cosas. Precisamente se nos ha escapado el que más nos interesaba. Les agradezco que hayan expuesto sus vidas para traer un poco de paz a este pueblo. Antes era un lugar muy tranquilo. ¿Y ahora? No creo que se pueda vivir muy tranquilo en un pueblo como este cuando su propio sheriff es el jefe de una banda de asesinos. Señor Rogers. ¿Tiene usted idea de dónde podré encontrarle? No sé. Tenía que hablar con él y por eso he venido aquí. La verdad es que no entiendo nada. Siempre le hemos considerado un buen sheriff y un hombre honrado. Pero, ¿están seguros de lo que dicen? Completamente. Desde que ustedes han llegado a Blackstone, voy de sorpresa en sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Y qué otra clase de sorpresa ha tenido desde que estamos aquí? Primero el revólver. ¿Y ahora? ¿Qué tiene el revólver de Johnny? ¿Por qué le interesa tanto saber de dónde lo hemos sacado? Verán, era de un gran amigo mío. De un hombre al que yo quería mucho. Y a quien hace años que no veo. Al ver su arma, pensé que quizá le hubiera ocurrido algo. También pensé que ustedes podrían darme noticias suyas. Tal vez sea la misma persona que se lo dio a Johnny. Un buen hombre. Pero... No dijeron que lo habían encontrado. Sí. ¿Dijimos eso? Te lo dije, lo presentía. Es mi hijo. Ahora estoy segura. Es probable, pero aún me resisto a creerlo. ¿Cómo puedes estar tan ciego? Es él. Y el otro, el hijo de Murphy. Pero, ¿qué habrán venido a hacer, Steve? ¿Qué sabrán de nosotros? No me importa lo que sepan. Pero no consentiré que me arrebaten todo lo que he conseguido en tantos años de esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? Impedirlo como sea. Júrame que no harás nada, Steve. No podrías soportarlo. Tú sabes que no podrías soportarlo. Lo soportarás. Y volverás a olvidarlo todo. Te equivocas. Esta vez no lo consentiré. No me importa perderlo todo. Incluso a ti. Por favor, Steve. A él no. Demasiado tarde. Ya he mandado llamar a los Lassiter. Amigos, ¿quieren escucharme? Acérquense. De acuerdo con el juez Bright, les he convocado aquí para que estudiemos la situación. En principio, no podemos estar más tiempo sin sheriff. Y creo que el más indicado para ello es nuestro amigo Fred. Por favor, señores. Pero cómo puede ser. Oiga, señor. Tiene que aceptar el cargo. Hace días que venimos hablando de esto. Conozco bien a Bob Watson y estoy seguro de que no dará por terminado este asunto. Habrá más violencia. Acepte, amigo. Y ojalá vengan más pistoleros, aunque sea el condado quien pague los entierros. Qué afición tiene a los muertos. Ahora me explico por qué le llaman a Alegría. Tiene que decidirse, Fred. Tiene que hacerlo por ti. Está bien, está bien, amigos. ¿Por qué no, Fred? Como quieras. ¿Aceptamos? Muy bien. ¡No, la buena, Fred! Déjame que le percibe. ¡Cállese! ¡Silencio! Vengan conmigo. Gracias, Fred. Yo, el juez, haciendo uso de las atribuciones que me confiere mi cargo y en representación de los ciudadanos de este pueblo, les nombro a ustedes dos, sheriff y ayudante de sheriff de Blackstone. Ahora jure ante esta santa Biblia respetar, defender e imponer la ley. Ponga la mano sobre la Biblia y diga, juro. Juro. Bravo, juez Bright. Bravo. Qué memoria más prodigiosa. Ha soltado el mismo discurso que le oí hace catorce años. Simpático. Jure. Lo juro. Mi enhorabuena. Aquí tienen. Desde ahora es suya. Ojalá no tengan que hacer uso de las armas en el ejercicio de su cargo. No lo estropee al final, juez. Ahora aquí va tan bien. Simpático. Señores, brindemos por los nuevos representantes de la ley. Bien. Enhorabuena. Acabas de convertirte en un hombre muy importante para ellos. Te aseguro, Elisabeth, que me basta con que a ti te lo parezca. ¿Me permite? Por ellos. Por fin tenemos dos hombres honrados en quienes poder confiar. Por favor. Por mis mejores proveedores. Qué simpático. Enhorabuena, alegría. Se avecinan tristezas. Así es, muchacho. Nadie es capaz de enriquecerse a costa de los vivos. Eso digo yo. Ahora, ¿te quedarás con nosotros para siempre? Sí. Pero aún no me has dicho si tú lo deseas. No seas tonto. Bien sabes que sí. Lo harás. Pero cómo puedes dudarlo, Elisabeth. Lo estoy deseando desde que te vi en el pueblo. Ya han pasado. Exactamente veintidós días. Ocho horas y unos minutos. Hola, Logan. ¿Qué hay, Bob? No me gusta esto. Las cuevas no se han hecho para los Lassiter. Vamos al pueblo. Es mejor que esperemos aquí las órdenes del señor Rogers. No deben vernos a ninguno hasta saber cuáles son sus planes. Iré yo a avisarle. De paso tomaré unos tragos. Y a lo mejor tengo suerte y me tropiezo con esos dos buscadores de recompensas. El sheriff tiene razón. Cada cosa a su tiempo. No he olvidado lo de Lubbock. A Fred me lo reservo yo. Bienvenidos, muchachos. Después de dos semanas de soledad ya empezaba a sentirme como un hombre de las cavernas. Hola, Logan. ¿Cómo van las cosas por Blackstone? ¿Aún siguen allí esos dos? Hace un par de días vino Rogers a decirme que les habían nombrado sheriff y ayudante. Mala cosa si la gente les apoya. No conoce a los lassiter puestos en movimiento. Si es preciso arrasaremos el pueblo. Sheriff, procuraré que no me vean. Voy a visitar a mi amigo Rogers. Les obligáis a firmar como sea. Y luego elimináis testigos molestos. ¿Qué más? Después os hacéis visibles en el pueblo. Si esos dos cazadores de recompensas no tratan de deteneros, les provocáis. Eso es cosa vuestra. Lo que quiero es que terminéis con ello, sea como sea. ¿Algo más? Por ahora es suficiente. Lo que hagamos después dependerá de la reacción de la gente. Pase lo que pase, no quiero que vengáis por aquí. Ni queréis a entender que trabajáis para mí. Yo iré a veros. ¿Y nos has hecho traer tantos hombres para tan poca cosa? No te preocupes por eso. El que paga soy yo. Así será todo más fácil. ¿Cuándo tenemos que empezar? Mañana mismo. Muy bien. Estate tranquilo, Rogers. Mañana. Mark. Diga. Voy al pueblo. Prepárame el caballo. Enseguida. Nunca pensé que un sheriff tuviera que trabajar tanto. ¿Qué creías? Yo jamás lo he puesto en duda. Soy un convencido de que el dinero no se le regala a nadie. Sí, claro. Si por lo menos nos pagasen, no veo la hora de que venga el nuevo sheriff. Mira a ver quién es. Ch, 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 ch. Venga. Enseguida vuelvo, Fred. De acuerdo. Señora Rocher. Por favor, váyase lejos del pueblo. Esta misma noche. ¿Por qué? Quieren matarles. Lo harán si no huyen enseguida. Mañana podría ser tarde. Pero... Por favor, no me haga preguntas. No podría contestarle. Lo sabe su marido. No puedo decirle nada más. Pero escuche mi ruego. Váyase. ¿A qué no sabes, Fred, quién ha venido para hablar conmigo? La señora Rocher. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo que más me ha sorprendido ha sido la forma en que me miraba. No sé, es extraño. Nunca me han mirado así. Oh, no me digas que... Hablo en serio, un poco de formalidad. Entonces, ¿qué es lo que quería? Ha venido para advertirnos que dejemos el pueblo lo antes posible. Por lo visto, nuestras vidas corren peligro. Parece ser que aquí en Blackstone hay cierta persona interesada en acabar con nosotros. ¿Tú qué dices? Nada. Nos quedaremos aquí. Piensa que siempre que uno estorba es que hay dinero detrás. Me alegro de que pienses así. Ya tenía yo ganas de que coincidísemos en algo. Señora Rochers, el revólver, el cintresa... Eh, oye, ¿qué estás murmurando? No, nada. Son cosas mías. No tienen importancia. Espérame aquí. Vuelvo enseguida. De acuerdo. No se ha vuelto a saber del hijo de la señora Red ni del asesino de su marido, ni del revólver de las cachas de oro. A los pocos meses, la viuda se casó con el señor Rochers. Tuvo suerte después de tanta desgracia. El señor Rochers ha convertido el rancho en el más importante de la región. Dígame, Alegría, ¿sabe por qué se llevó el cabataz al hijo de su víctima? ¿No pidió algún rescate? Eso se esperó durante algún tiempo, pero tal vez tuvo miedo. Se comentó muchísimo en toda la región. No se ha vuelto a saber nada de él. Por usted. Una bonita historia y muy interesante. A mandar, amigo. Sheriff, a ver si me envía algún cliente. ¿Quiénes son, padre? No sé. Ahora lo sabremos. Tú quédate aquí. ¿Quiénes son, padre? ¿Forres? Sí. ¿Qué desean? Venga a hablar con mi hermano. Él se lo dirá. Perdóneme, amigo. Pero estoy en mi casa. No tengo que hablar con nadie. No. Andando. ¿Quiénes son ustedes? Los hermanos Lassit. ¿No le dice nada nuestro nombre? ¿Qué quieren de nosotros? Simplemente venimos a hablar de negocios. ¿Qué clase de negocios? Hable claro. Firme aquí. Otra vez la misma historia. Ya he dicho muchas veces que no vendo estas tierras. Dale eso. Todo este dinero es suyo. Está muy bien pagado. No insista. Ya ha oído mi padre. Guárdeselo. ¡Quieta! ¡Suélteme! 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 ¡Vaya! ¡Déjenme! ¡Suélteme! ¡Márchense de aquí! ¿Todavía? No podemos hacer nada. Decídase de una vez. No tenemos mucha paciencia. ¿Quién es el comprador? La firma está en blanco. Una simple precaución. Ya se encargará de rellenarlo él. Puede decirle a ese, sea quien sea, que no firmaré. ¿Es su última palabra? Ya lo ha oído. Está bien. Tú lo has querido. Llévatelo. ¿Qué pretenden hacer? Enseguida lo verás. ¡Listos! 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 ¡Espere! ¡No lo haga! ¡Firmaré! ¡Vamos! Los hermanos Lassiter despertaron. Los Lassiter, mira. ¡Sheriff, los Lassiter! Ahí están. ¡Vamos! ¿Has visto? ¿Cómo en Yuma? ¿Cómo en Yuma? ¿Cuándo? Cuando estemos cerca de los barriles. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Quietos! ¡Escuchadme! ¡Enfundad las armas! Ahora vamos a salir y os daremos la oportunidad de defenderos. Ocenas ya. ¿Qué fue eso? ¿No? ¿Qué pensáis hacer? Sois dos contra uno. Vete, Johnny. No, déjame a mí. Tengo una cuenta pendiente con él desde hace años. Bueno, cuando quieras, Gregory. Ya estamos iguales. Ya pueden continuar. Perdonen. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? No me gusta esto nada. Ya deberían estar de vuelta. También a mí me extraña. Pero ellos estaban muy seguros. Es posible que se hayan quedado tomando unos tragos. No estaré tranquilo. Hasta que sepa lo ocurrido. Si me fallan los demás, tendré que arreglarlo yo mismo. Olvídalo de ese maldito ferrocarril. Nos sobran tierras y dinero para nosotros dos. Paga, Bobby, a los que están con él y que se marchen. Demasiado tarde para eso. Nunca es tarde para volver a ser felices. Como cuando vivíamos el uno para el otro sin ambicionarlo de los demás. Olvida este asunto, Steve. No soy yo quien tiene que olvidar. Ese muchacho no parará hasta vengar la muerte de su padre y así quedarse con todo lo que tenemos. Puedes equivocarte. Quizá no sea mi hijo. Tú siempre lo has negado. ¿Dónde vas? Asegurarme de que es él. Si es así, le mataré. Te lo juro. Hola, George. Demasiado movido el día para encontrarte leyendo el periódico. Trae cosas muy interesantes. Por ejemplo, la adjudicación a la Souser Company de la construcción de un ferrocarril que pasará por este pueblo. Es extraño. Nunca había oído hablar de este proyecto. Tampoco yo. Demasiado irregular la llegada de periódicos de un tiempo a esta parte. Pero siéntate. No. Solo he entrado a hacerte una pregunta. ¿Se ha interesado a alguien últimamente por el registro de las tierras? Solo el nuevo sheriff. El nuevo sheriff. Ha debido ocurrir algo. ¿Qué pasa, Roger? Esos hombres han matado a los Lassiter y a los demás. No sé cómo han podido sorprenderles. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al pueblo y acabamos con ellos de una vez? Acabaremos con ellos, pero sin precipitarnos. Por ahora, seguid tranquilos. Oye, Bob. ¿Qué hay? Estoy casi seguro de que el más joven de ellos es el hijo de Alan Rui. Eso no es posible. Después de tantos años. Sí, es posible. Estoy convencido de ello. ¿Qué piensas hacer ahora? Tengo un plan. Y te necesito a ti para llevarlo a cabo. ¿A mí? Sí, escucha. Sí, escucha. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Aquel día me prometiste no volver a empuñar un arma. Y lo he cumplido. Pero hoy, como aquel día, voy a defender mi bienestar. Nadie ha venido a echarte de tu casa. Cuando eso ocurra, piensa en defenderte. Mientras tanto... No te metas en esto. Yo lo arreglaré. Recuerda que es mi hijo. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer el primer día. Acabar con él de una vez. No lo consentiré. Estás avisado, Steve. Te juro que no lo consentiré. Fred. 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 Hola. Fred. Tienes que ayudarme. Tengo que encontrarles. ¿Encontrar a quién? A los asesinos de los Forrest. Vengo de allí. Se han acribillado balazos. No descansaré hasta dar con los asesinos. He tenido que enterrarles. Con... mis propias manos. A Elizabeth, la última. Lo siento, Johnny. Sé lo que esa chica significaba para ti. No podré olvidar. No olvidaré su expresión. Todavía me parece sentir. El frío de su mirada. Hoy he conocido la muerte. Otra vez. De su silencio. ¿Quién puede haber sido? No lo sé. Y ella parecía querer decírmelo. He estado contemplándola durante horas. Tengo que encontrarles. Necesito vengarles, Fred. ¡Cálmate, Johnny! ¡Control! ¡Cámate, Johnny! ¡No! ¡Un troiero! ¿Sabes dónde nos quiere llevar? Sí. Recuerdo el camino perfectamente. ¿Cómo en Tobstown? ¡Cómo en Tobstown! ¿Cómo en Tobstown? ¿Dónde está el día en böse? ¡Y Dublín! ¡Ah! ¿Qué pensáis hacer? Nada, Sheriff. Se trata solo de un antiguo juego. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué pensáis hacer? ¡DISPARARLE! ¡DISPARARLE! ¡Dispararle, idiotas! ¡DISPARARLE! 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 ¡Ah! 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 Greg, sigue disparando. Vamos a rodearle. ¡Ah! ¡Suscríbete! No entiendo nada de todo esto. ¿Y tú? Yo sí. Ahora sí lo entiendo todo. No entiendo nada de todo esto. Tú que lo sabes todo, ¿podrías explicarme por qué esa mujer ha disparado contra su marido? Es una vieja historia. Ganamos ese revólver haciendo trampas. Después lo traemos aquí y con su sola presencia se hace justicia. El destino. Ella lo ha hecho por ti. Al fin y al cabo eres su hijo. ¿Que yo soy su hijo? Cuidado con lo que dices. Aún a mí hay cosas que pueden ofenderme. Ella sí lo cree. No la desengañes. Mató a su cómplice por salvarte. Una bella acción. Una acción muy bella. Bien. La vida sigue. ¿Eh? ¿Como en Wyoming? No, allí nos pegaron. Ah, sí. ¿Como en Colorado? Como en Colorado. Ha, 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 ha. ¡Ja, ja, ja!